Con la meta de recibir más de 500 mil turistas y generar una derrama económica superior a los 300 millones de pesos durante el periodo de Semana Santa, inició este jueves el programa de Bienvenida al Turista 2015. Bienvenidos, vamos a escuchar un sombrerito para el sol, está muy intenso. Ojalá logremos superar esta meta y que estemos generando una derrama económica de poco más de 700 millones de pesos. Con una ocupación hotelera que en la capital del estado alcanza ya el 70% y podría llegar al 100% durante el fin de semana, Michoacán ha recuperado su imagen como un destino seguro, aseguró en entrevista el secretario de Turismo, Carlos Ávila Pedraza. Y hoy podemos decir que Michoacán es seguro. Me parece que el que tengamos ya un crecimiento del 7% en el primer trimestre en la llegada de turistas y visitantes con respecto al ejercicio 2014, es un síntoma muy importante de lo que viene sucediendo en materia turística. Dijo que durante esta Semana Santa se realizarán en la entidad, principalmente en la capital del estado, más de 600 eventos culturales y religiosos que podrían llegar a una cantidad similar de turistas a la captada durante el 2010, catalogado el mejor año en la materia. Para Quasar TV, Sandra Saenz.